Y que un año de haber tomado las riendas de este municipio, los hechos hablan más de mil palabras. Las acciones, los compromisos que hicimos entre todos ustedes en campaña, hemos realizado más de un 80% de esos compromisos en este primer año de gobierno. Iniciamos con un municipio verdaderamente en condiciones no muy buenas. Pero gracias a la administración, gracias al amor que le tengo de municipio a mi gente, hemos sacado adelante esto sin endrogar más al municipio de Ayala. Nuestro municipio ha venido creciendo y caminando con un orden y con un progreso donde me ha permitido comprar patrullas, comprar ambulancias. Hoy aquí ustedes son testigos, estamos entregando vehículos excavadoras, estamos entregando camionetas de basura, estamos entregando camionetas a bomberos, a protección civil, más. Nueve unidades que estamos entregando nuevas para el beneficio de todos los mozalianenses y todos con recursos propios y sin endrogar, sin endrogar más de nuestro municipio. Y cuando amas, cuando sientes el amor y la vocación de servir, vienes a hacer tu mejor esfuerzo. Y Ayala es una tierra que no se compromete ni se vende. En el año 2020 vienen cosas muy buenas todavía para nuestro municipio. Vienen acciones, vienen logros que nos van a permitir nuevamente que Ayala vuelva a estar en la punta de lanza de nuestro estado de Morelos. Créanme que no tengo palabras para agradecer todo el respaldo, toda la gente que hoy nos acompaña. Yo no esperaba con todo respeto para esta gente, pero habla de que ustedes están comprometidos de igual manera conmigo.